hola mi gente que tal sean bienvenidos a su canal frank soluciones y claro que si chicos y chicas estamos acá con un nuevo vídeo para este canal en esta ocasión extraigo un tutorial sobre cómo podemos solucionar el inconveniente en nuestro dispositivo y os cuando queremos nosotros navegar por internet o puedes utilizar la aplicación de la app store y más que todo parece que no se puede abrir la página porque no pudo establecer una conexión segura con el servidor pero antes que nada me gustaría que si no estás suscrito a este canal te suscribas y formes parte de esta gran familia y así mismo que actives esa campanita para recibir información futura te aseguro que más de algún otro vídeo te ha de interesar antes de continuar con este tutorial déjeme darles cierta información quiero agradecerle a los miembros del canal muchas gracias por ese aporte que están realizando ese granito de arena dios me los bendiga si te surge alguna duda me lo puedes dejar abajito en la cajita de comentarios y bueno ahora sí entrándole ya de lleno con este vídeo como pueden observar acá en lo que es este dispositivo yo al momento de tratar de crear una cuenta de app store aunque ustedes cuando entren a la app store les va a dar error del servidor entonces como pueden observar yo aquí le estoy dando crear y pues prácticamente se queda cargando o sea no va a pasar de allá y al final me va a dar error ahora cuando yo le doy clic en safari entonces ahí lo tenemos en la parte superior como pueden observar yo le di casa para pues tratar de buscar información y nada que ver aquí viene la solución como pueden observar me aparece 10 de enero y nosotros estamos en 31 de julio del año 2021 verdad entonces en la parte superior a mí me aparece que la fecha prácticamente el dispositivo está incorrecta y ese es el detalle entonces nosotros para poder corregir todo esto tenemos que entrar a ajustes y luego en la opción de general cuando hagamos esto tenemos que revisar el año en el que estamos en fecha y hora y como pueden observar yo lo tengo en 1970 entonces yo voy a activar la en automáticamente y ya me parece 31 de julio y 1 13 pues de la tarde entonces lo voy a desactivar para que ustedes vean que si no les queda en la fecha actual o sea si siempre se los dejan años atrás entonces lo pueden configurar de manera manual ahora sí como yo ya lo dejé actualizado la hora y fecha pues actualmente verdad o sea me detecta la red como pueden observar ya navega entonces ahora como ya navega yo voy a entrar a lo que es la app store para que ustedes pues vean que si me está navegando muy bien entonces me voy a ir en la parte superior o donde sea y le voy a dar crear cuenta april entonces ahora ya va a continuar y ahí lo tenemos y bueno apoyo con esa suscripción nos vemos a la próxima un abrazo a la distancia adiós adiós y